Bienvenidos al podcast de actualidad del día 8 de julio del año 2024. Tenemos novedades sobre Begoña Gómez, concretamente una sociedad parecida a la que tenía Maxi Huerta, recordad que fue aquel ministro cesado en tiempo récord, que Sánchez le llamó y le preguntó «Oye, ¿cómo crees que nos van a recordar los españoles?». Lo vamos a recordar a Sánchez con el que te vote chapote y con él por 7 votos tienes el culo roto. Parece ser también que han presionado a Carlos Barrabés para que no mencione los negocios que tenía con Begoña, lo veremos después. Tenemos que hablar también de las elecciones francesas. Lo vamos a ver dentro del bloque de la política nacional. Generalmente estos temas los suelo tratar en el bloque de política internacional, pero habida cuenta de que es un país con el que tenemos frontera, que es un país que forma parte de la OTAN y de la Unión Europea al igual que España. Lo vamos a ver con todo lo demás, como si fuese política nacional. Tenemos también novedades sobre el ábalos, novedades sobre el caso Sunami Democratic y cerraremos con una noticia de economía. El vehículo eléctrico, que por intentar imponerlo por las bravas, no permitir que sea el mercado quien se encargue de introducirlo, pues ha supuesto un grave daño para la economía europea y la economía española en concreto. Cuenta atrás para Begoña Gómez. Debe declarar una sociedad como la que tumbó a Maxime Huerta. Recordad que el gobierno lleva días repitiendo ese famoso mantra que inaugura Sánchez en una entrevista barra masaje que le hizo a Ángeles Barceló de que no hay nada y resulta que luego lo han ido repitiendo todos. Para no ver nada parece que hay bastantes cosas. Tenemos que se financiaba la actividad de Begoña en el África Center a través del Guacalúa del Grupo Globalia, mientras se negociaba el rescate a Eri Europa también del Grupo Globalia. Begoña se reunía con Hidalgo y con De Aldama como si no tuviese nada que ver, casualidades de la vida. También se presentaba en países como Ghana o Kenia, después de que España aumentase la inversión en estos países para el desarrollo, a cerrar negocios suyos particulares en el África Center. Tenemos también los avales a Carlos Barrabés, socio de Begoña en el máster que impartía en la Complutense, para el cual no tenía titulación homologable. Y para cerrar todo este cómputo de escándalos de la mujer de Pedro Sánchez, tenemos que tomó fondos de la Complutense para crear un software que registró en la oficina de patentes a su nombre y también para hacer una página web para su interés particular. Para no ver nada parece que hay bastantes cosas. Seis días duró como ministro de Cultura Maxim Huerta, en el primer gobierno de Sánchez en junio de 2018. El confidencial desveló que Huerta había defraudado a Hacienda 218.322 euros a través de una sociedad creada para pagar menos impuestos. Sánchez, desde su recentísima moción de censura y para presentarse como Dalí de la ejemplaridad, pues decidió que fuera. El 9 de febrero de 2015, Sánchez aseguró en una entrevista en Telecinco que es inmoral tener el número 3 de tu organización, que ha creado una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería. Irónicamente, Sánchez tiene a su hermano en Portugal para tributar menos, pero no solo eso, es que hay varios políticos del PSOE que han salido en los papeles de Panamá. Yo recuerdo que con la trama de las mordidas de las mascarillas habían creado un offshore en Luxemburgo también para intentar hacer desaparecer ese dinero y podríamos hablar también perfectamente de esos viajes de los socialistas a República Dominicana, país conocido por el lavado de activos. Continuando, esa persona el día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva, dijo Sánchez, en respuesta a un escándalo de Juan Carlos Monedero, que dimitió después de sus cargos de Podemos. Estos estándares se relajaron, ni Pedro Duque ni Nadia Calviño dimitieron cuando se descubrió en septiembre y noviembre de 2018 que habían tenido sociedades de este tipo. El gobierno de Sánchez está cuestionado por la trama Coldo y el propio Sánchez por las acusaciones de corrupción hacia su mujer y su propio hermano. El caso de Begoña, imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tiene además la particularidad de que el pasado noviembre creó una sociedad. Gómez es una profesional que creó una sociedad de la que es única accionista y administradora y que no tiene empleados, con lo cual podemos entender que el fin último de esta sociedad es evadir impuestos. Recordad también que el hermano de Sánchez aumentó su patrimonio de en torno a 200.000 euros, acerca de 2 millones, no llegaba a los 2 millones, creo que era 1,7 si no me falla la memoria, y que Hacienda no inició los protocolos para investigar ese aumento de patrimonio. Digo esto porque si en vuestro entorno tenéis algún familiar o vosotros mismos que tiene una empresa de fontanería, de electricidad, una frutería, peluquería, etc., cualquier negocio propio, le habrán hecho ya alguna paralela para intentar sacar dinero donde no hay, te buscan las cosquillas para intentarse hablarte, mientras que si tienes padrino, en este caso hermano, pues no te pasa absolutamente nada. Precisamente ahora se celebra la campaña del impuesto sobre sociedades y Gómez tiene para presentar declaración hasta el 25 de julio. Saca Begoña de la ecuación la llamada del jefe de gabinete de Sánchez a Carlos Barrabés antes de salir la carta de recomendación. Presiones a Carlos Barrabés para no manchar el nombre ya de por sí manchado de Begoña Gómez. Os recuerdo que la mujer del César no solo ha de ser honrada, también ha de parecerlo, y en el caso de Begoña Gómez no solo es que no lo parece, sino que todo apunta a que no lo es. Óscar López, jefe del gabinete de Sánchez, llamó por teléfono a Carlos Barrabés justo antes de que viera luz la carta de recomendación que le redactó Begoña Gómez. Cabe resaltar aquí, no sé si lo hablarán después en la noticia porque no lo han leído completa, que el que era amigo de Carlos Barrabés era precisamente Pedro Sánchez, que lo conocía de ir a esquiar. Recordad que Barrabés tenía una empresa de material de esquí, y es el propio Pedro Sánchez, el propio presidente, el que tenía esa amistad tan profunda con Carlos Barrabés. Con lo cual se entiende que esto o fue idea de Sánchez o empleó a Begoña como testaferro. También es verdad que el otro día adelantaba a Alfonso Rojo, no sé cuál es su fuente, puede ser que conozca personal que trabaja en Moncloa, que parece ser que ha habido varias discusiones entre el matrimonio Sánchez y Begoña. De todas formas, como Alfonso Rojo no aportó alguna prueba, queda un poco en el terreno de la rumorología. No sabemos si es verdad o no. Pero según adelantaba para periodista digital Alfonso Rojo, pues parece ser que hay varias discusiones últimamente entre Sánchez y la propia Begoña. El debate desvela que existió esta conversación en la que López pidió sacar de la ecuación a la mujer de Sánchez para evitar que le afectara el escándalo, que ha acabado siendo el inicio de la causa judicial. La llamada se produjo la noche del lunes del 1 de abril de 2024. Recordad que, en el caso de las mascarillas, que tiene como nexo de unión la figura de De Al-Lama con el caso de Begoña Gómez, aparentemente, tanto María Jesús Montero como Fernando Grande Marlaska conocían de las irregularidades desde el año 2022, es decir, año y medio antes de que se hicieran públicas las pesquisas, de lo que podemos entender, que probablemente estarían perfectamente al corriente de que se iban a producir las investigaciones a Begoña Gómez antes o después, y por ello intentaron presionar a Barrabés para intentar borrar cualquier tipo de vinculación con Begoña. La preocupación en Moncloa hizo que saltaran todas las alarmas. Al día siguiente, el escrito de recomendación vio la luz y comenzó un reguero de revelaciones, muchas de ellas publicadas en el propio medio del debate. Sí, de hecho, yo quiero felicitar al periodista Alejandro Entramasaguas, que ha sido uno de los grandes reveladores de toda esta información. Yo, por lo menos, siempre lo he empleado como una fuente fiable de información sobre este caso, sobre la mujer de Pedro Sánchez. La carta de recomendación también la incluyen, recordad que dentro de las licitaciones hay una parte del concurso que queda bajo el criterio subjetivo y que Carlos Barrabés estaría obteniendo esos concursos públicos gracias al Varemos Subjetivo y gracias a ese aval de la propia Begoña Gómez. Toca hablar ahora de la financiación por Google. Parece ser que tras retirar la tasa Google, la propia multinacional estadounidense comenzó a aumentar la financiación a Begoña Gómez, que es algo bastante curioso, como una especie de recompensa. El vínculo entre Sánchez y Google se ha fortalecido notablemente en los últimos años. Según ha informado el diario La Razón, la Comisión de Investigación del Senado ha obtenido documentos que demuestran un aumento exponencial en la financiación por parte de la empresa estadounidense a la Cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense, un informe sobre la situación de fondos fechado a 8 de mayo de 2024 indica que aumentaron hasta sumar un total de 108.000 euros. Ya digo, cualquiera que fuese un poco mal pensado, nosotros no lo somos, pensaría que esta es una recompensa por bien portados. Toca hablar ahora del caso Tsunami Democratic. Acordaos de que en todo el caso de la amnistía hubo una ruptura entre el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien por cierto ha confesado que ha cometido delitos como filtrar información, y los fiscales que instruyeron la causa de Tsunami Democratic y también que hubo presiones por parte del Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, asaltado por el Partido Socialista para amnistiar a todo el mundo. La Audiencia Nacional invalida todo lo investigado en Tsunami Democratic después de julio de 2021. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha declarado la invalidez de todas las diligencias que el juez instructor acordó con posterioridad al 29 de julio de 2021. Irónico que los políticos independentistas catalanes hablaran de que no había que judicializar la política cuando lo que estamos viendo es que se está politizando la justicia. Y si la política acaba asaltando la justicia, la justicia deja de serlo, porque a la justicia no se le puede poner ningún tipo de adjetivo. Ergo, lo que tenemos en este país es el fin del Estado de Derecho, el fin de la igualdad ante la ley, si eres político puedes evadirla, y desde luego el fin de la separación de poderes, ya que los políticos dicen y deciden mucho más de lo que deberían en las cuestiones judiciales. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la investigada en la causa de Tsunami Democratic, Marta Molina, y ha declarado la invalidez de todas las diligencias del juez Manuel García Castellón. Un día triste para España, por cierto. En un auto, el tribunal da la razón a la recurrente al considerar que la prórroga fue extemporánea y ordena al magistrado que dicte la resolución establecida en el artículo 779 de la ley de enjuiciamiento criminal. Voy a hacer un inciso porque últimamente se señala al juez García Castellón de ser un juez conservador a fin a determinados partidos políticos, que se está extralimitando e incluso ha sido acusado de prevaricación por parte de algunos periodistas que más que periodistas podrían llamarse palmeros. Aquí hay que decir que cuando el juez García Castellón investigaba al Partido Popular, si era de la grado de la izquierda y no recibía ningún tipo de acusación y no se le tildaba de ser no sé qué y no sé cuántos. Pero lo mismo pasa con Manos Limpias. Manos Limpias investigó a la Infanta, por lo de Iñaki Urdangarín, y ahí nadie decía que Manos Limpias era una asociación de extrema derecha o afina los intereses de X o Y partido. Lo digo porque es que es muy peligroso eso de ir adjetivando. Juez conservador, juez de Vox, juez del PP. No, los jueces, habrá jueces más profesionales, menos profesionales, los habrá que prevariquen, en cuyo caso que les pongan una denuncia, pero lo que no se puede hacer es cuando no nos interesa una sentencia o cuando no nos interesa una investigación, desautorizará la justicia porque es muy peligroso que los españoles dejen de confiar en la acción de los jueces. Máxime, cuando lo que estamos viendo es que se emplea el Constitucional, que está compuesto por todo tipo de magistrados, fiscales, etcétera, no solamente por jueces, se emplea para perdonar las tramas de los SERE o se emplea para darle la razón a tal o cual político o partido, que es lo que estamos viviendo en este país. Entonces, por eso digo, un respeto a la acción de los jueces, un respeto a la justicia y recordar también que un país en el que no hay justicia es un país en el que acaba habiendo clocracia, linchamientos populares y si legitimas eso, lo legitimas para una dirección, pero para la otra también. No les extrañe, cuando hay un cambio de gobierno, que los políticos de izquierdas empiecen a ser perseguidos sin pruebas o empiecen a ser los políticos de derechas perdonados de sus corruptelas cuando el PSOE está legitimando esto y el PSOE está creando ese relato del todo vale. La SAA da la razón a la recurrente cuando señala que la prórroga que dispone el auto del 30 de julio de 2021 es extemporánea. En otro orden de cosas, una buena noticia, entre tantas malas noticias, deciros que si hubiese un adelanto electoral, PP y Vox sumarían mayoría absoluta, entre otras cosas, por lo dañado que ha salido Sánchez de los escándalos de corrupción de su gobierno, su mujer y su hermano. Bueno, esto es interesante porque todavía no se ha cerrado gobierno en Cataluña. No sería descabellado un adelanto electoral, ¿vale? Esto, tenedlo muy presente, Sánchez no cuenta con una mayoría holgada que le permita aprobar leyes en el Congreso de los Diputados, va a tener que gobernar a decretazo, lo cual supone un gran desgaste, e incluso hay un rumrum dentro de políticos del PSOE que se dan cuenta de que cuanto más se prolongue esto, más va a ser la caída, más dolorosa. Y esos políticos son políticos de profesión. No quieren trabajar en el sector privado y temen perder sus escaños o temen, pues eso, no gozar del dinero de las comisiones de investigación y todas esas cositas. Entonces, dentro del PSOE son los máximos interesados en quitar de medio a Sánchez, recomponerse en la oposición y volver con otro líder diferente. Las formaciones de Fejoya Bascal se situarían en torno a los 179 escaños, mientras que los socialistas, pese a perder casi medio millón de votos, resistirían a costa del derrumbe de Sumar. En otro orden de cosas, toca hablar ahora de Francia, el país vecino. Los republicanos, el equivalente al Partido Popular, manifiestan que la decisión de no apoyar una alianza con agrupación nacional fue la correcta. La elección de la independencia fue la correcta, esa fue la declaración del PP francés tras la victoria en escaños de la extrema izquierda. Se sunó a una alianza con agrupación nacional, ganadora en votos, pese a los intentos de Rissiotti y de sus partidarios, favorable a su unidad para salvar a Francia, el islamismo, el izquierdismo y el macronismo, ha provocado que RN no haya ganado en múltiples circunscripciones. Los republicanos han logrado 46 escaños. Bueno, han pasado 61-46, una estrepitosa caída. Ya digo, Macron también, Macron ha quedado tercero. Lo que le interesa a Le Pen es las presidenciales. Las presidenciales son, si no recuerdo mal, en el año 2025. ¿Esto para qué va a servir? Bueno, le va a dar bastante gasolina a Le Pen para decir, mira que el centro y la izquierda son lo mismo, mira que Agenda 2030, mira que, según en contra de nosotros, mira que somos la única alternativa. Con ese relato y entendemos que va a pasar a la segunda vuelta en las... va a ir a... va a pasar las primarias solgadas, Le Pen, pues podemos entender que podría obtener la presidencia. En otro orden de cosas, agrupación nacional se consolida, como os comentaba, como el partido más votado en Francia. También aquí les ha jugado mal el tener una ley electoral a mi criterio injusta, aunque tampoco me parece justa la española. Yo lo de... aquí arreglando España desde internet, ¿no? Pero yo siempre he considerado bastante injusto eso de que no sea un español un voto, eso de que la circunscripción electoral sea la provincia, pues hombre, crea asimetrías. Y eso no sé yo hasta qué punto lo podemos considerar de democracia plena. La coalición de extrema izquierda Nuevo Frente Popular logró 182 escaños en la Asamblea Nacional de Francia tras la segunda vuelta. La agrupación nacional logra 143 asientos y quedó en tercera posición en escaños, aunque ningún partido logró la mayoría absoluta de 289 diputados. El segundo grupo a la Cámara Baja ha sido Emmanuel Macron, que consiguió 168 asientos. El candidato a primer ministro, Jordan Vardella, denunció que las alianzas políticas antinaturales y deshonestas evitaron una alternativa patriótica. Pese al tercer puesto en escaños, fue la primera fuerza en número total de votos. Ábalos incluyó a una mujer llamada Jessica en varios viajes oficiales de su ministerio. El exministro Ábalos cargó al erario el coste de un vuelo a Abu Dhabi de una persona ajena al Ministerio de Transportes, quien sería buena pregunta. La beneficiaria fue una mujer llamada Jessica a quien incluyó en la delegación oficial. Hay fotos de él con una chica rubia, no sé si será la misma. Cuatro días antes del viaje, García envió el billete al correo oficial y el Ministerio de Fomento. La visita oficial duró tres días. Y finalmente, dentro del bloque de economía, la norma más absurda de la historia el día en que Europa decidió cargarse la industria del automóvil. A la industria europea no le va demasiado bien si desde los años 80 el sector pierde peso y relevancia a nivel mundial. De hecho, hace 10 años, 15, si hubiéramos preguntado a algún analista, probablemente nos habría dicho que el ejemplo más importante era el automóvil. BMW, Mercedes, Renault, Peugeot, Fiat, Seat, Skoda, Volvo, Volkswagen, Audi y podríamos seguir. Pues bien, por alguno de esos motivos que los historiadores nos preguntarán, hace unos años decidieron que debían atacar a esa industria y comenzaron a probar normas que impulsaron la transición del coche de combustible al coche eléctrico. el problema es que las baterías pues todas las ventajas desaparecen. No hay más que ver como Tesla y algunas marcas chinas son los que se han quedado con el mercado. Consecuencias de ello la destrucción de miles y miles de empleos y la traslocalización de la producción a otros países con la pérdida de recaudación por parte de los estados europeos. Y si yo coincido en que en algún momento nos tendrán que explicar el por qué tomaron esta decisión. Yo no creo que sea por ideología ni por ignorancia. Yo creo que es por corrupción. Navaja de Ocán quédate con la explicación más sencilla. Con esta noticia acabamos el podcast de hoy día 8 de julio y muchísimas gracias a todos por verme.